¿Estás listo? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports Mañanero Sports Y buenos días, esto es el Mañanero por la Bacana 105.7 Hoy es lunes 18 de marzo Dios nos da la oportunidad de hacerlo bien Gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes cada mañana Hasta la 9 y piquito por la Bacana 105.7 Como siempre, vamos a comenzar con la deportiva Con Yoseini Polanco, la dueña del segmento El dueño es Boletri La queremos y las adoramos Gracias a nuestros amigos de TGM La más alta eficiencia energética, no en el precio Inverte TGM con la garantía de Refri Partes Presenta Los Deportes ¿Qué tenemos? Buen día, gente, ¿qué tenemos? Tú estás peleando tan temprano Es válida mi... Por eso duermo solo Boletri, tu análisis que estábamos conversando ayer en el comedor De allá, que estábamos ayer domingo compartiendo el elenco Lo que tú me estabas comentando de los juegos Del tipo de juegos de cada equipo Ah, ok, son NBA, pero vamos a venir con eso de último Como hablé el viernes, la Agencia Libre arrancó Pero arrancó bien potente Porque el escogido arrasó con todo El escogido firmó a Jorge Mateo A Gabriel y a Y a Michael Hinoa Ayer firmó a Sócrates Brito A Philly Valdés, o sea Yo espero, yo espero Que el escogido No le pase como los toros en el primer año de Agencia Libre Que firmaron a muchísimos jugadores Y se quedaron Dejaron gente en la banca Los toros Se quedaron Yo estaba hablando con el agüero ayer de eso Y el agüero y yo estuvimos de acuerdo Que el escogido Se está metiendo una presión por Álvaro Pujol Sí, sí Y le quieren poner un equipo Igual o mejor que el del año pasado ¿Ustedes creen que por nombre Como que por Pujol, Placido Polanco Está tomando Es que hermano El otro día a Sólo Almonte A Navarro, a Framil Reyes A Cali, a Junior Lay Es que son peloteros que ya terminaron Su prime en Lidón Yo siento que a Sólo todavía le queda A Jamaica ya yo creo que Por las lesiones Y verdad, porque ya va entrando en edad Quizás sea un poquito menos productivo Pero yo creo que todavía a Sólo Almonte le queda Esa clase de peloteros Tienen los equipos que tratar de tenerlo Desde el día uno Claro, sobre todo eso Porque ya un pelotero en edad No hace un ajuste en 15 días No hace un ajuste en 10 días Al contrario, cuando viene a ajustar Ya su equipo está descalificado Eso es así Otra firma que yo me acuerdo Que para ti está gozando Luis González de la Estrella Oriental Ese muchacho Por 500 mil pesos Pero igual noche mismo No lo dejan ir La fuente La fuente me dijo Pero señor Las Estrella Oriental Son millonarios Porque dejan ir un zurdo Que en 22 inis El año pasado Cero carrera limpia Y oigan este dato Que yo estaba viendo ahí En el listín diario En la página que ellos ponen Se enfrentó a 19 zurdos Le sacó 17 a los 19 Eso sí me sorprendió Eso sí me sorprendió Mucho El hecho de que las Estrellas Dejaran ir a su mejor relevista Correa y un zurdo Y precisamente porque Los equipos Muchas veces Ese es el dolor de cabeza De la mayoría de los equipos El relevo Y tomando en cuenta Que Jeffrey Yang Ya está firmando para Oriental Exactamente Que él le va a jugar Hasta diciembre Hasta mediados de diciembre Y cuidado si le dicen negro No más Hey Alguien me dijo Cuando estaba volando ¿Sabes que Corea Es un problema para la Liga Invernal? Es un problema mayor Que Grandes Ligas ¿Sí? Te explico Sí Grandes Ligas te dicen No juegues Ya tú no juegas Ok Pero Grandes Ligas Si tú no juegas Si tú juegas Tú puedes ir a pedir permiso Hablar con ellos Y decir Déjamelo una semana más Déjamelo tres días más En Asia no Para Oriente Dicen Él se para Porque ya le dicen A los peloteros Si te dejas de jugar Te van a dar seis mil dólares aparte Oh Te van a dar 130 mil El contrato garantizado Comprendo ya Por eso es que Los que juegan en Corea Se paran y no hay cotorra No hay vuelta Digamos a llamar a un gerente Por eso me sorprendió Que Framil Reyes Y Orlando Calixte Hayan vuelto Con el escogido el año pasado Porque como ellos juegan Para las ligas asiáticas Es muy difícil Que un jugador Luego que ya es parado Que vuelva a jugar El Lidón Que vuelva a jugar Con su equipo Así que Otra de las firmas Eric Mejía Que vuelve a su equipo original Él había firmado Había sido escogido En el draft del 2018 Con las Islas Ibañas Y a un jugador Que conoce Ese equipo Y que le va Un poquito más Así mismo Por José Marmolejos Por José Marmolejos Y Juan Carlos Pérez Dijo Que falta Mamo Todavía El excapitán De las Islas Dijo Ey Nadie A propósito de eso De que ya Juan Carlos Pérez No está con las Islas Nadie ¿Qué otro jugador De ese equipo Pudiera ser Como el capitán Que tú digas Oye Ese equipo Tiene el temple Para ser el capitán De las Islas Ibaño La chispa de Jairo Pero Lagares Tiene No es que Peña Tiene un tema Se está hablando De que no va a ser el regular Entonces tú no tienes Yo Sería ideal Francisco Peña Pero tú necesitas Un capitán En el campo Y quién va a tener Más juego Entre Lagares Y Peña Lagares y Peña Es que Jairo Está muy joven Sí Todavía le falta Todavía El caso de Lagares Tiene peso En el equipo Tiene respeto Cuando era grande liga De los meses Él jugaba Y la gente lo oía El ideal para ese puesto ¿Sabes quién era? Jonathan Villar Ese es mi hermano Sí El gato Con las situaciones Que ha tenido con el equipo Hay que reconocer Que quizás No sea Pero el ideal Para eso Juan Lagares Sí ¿Quién fue que me tuiteó? Alguien me puso un twitter Y me etiquetó a Boletri Parece que hubo Un cambio ayer De eso Y lo que quieren Sí, sí, sí No, no Es para que Quiero saber Por qué Que te quieren De acuerdo a ti A mí Bolivia El escogido El escogido El escogidista Y no quiere saber De su equipo Mira José Montafa Que dijo Mañana Boletri Se dará vida La cuerda mía Digo que la cuerda mía No tiene visa No tiene visa Tengo visa No, no Se vive allá José No, con tu equipo Dice aquí Víctor Baez Que fue que lo puso Puso como Todos los cambios Y parece que Te quieren de acuerdo Boletri ¿Por qué que te quieren de acuerdo? Porque me tienen envidia Igual que Correa Exacto Por cierto Felicitar Al equipo de Bandics A Samuel Mena Que ayer se alzó Con el Red Bull Cumite En Nueva York Parecía local Vuelve a colocarse Top 3 del mundo Recuerda que viene de ganar La Liga Street Fighter El primer equipo dominicano Que lo logra Y ganar a los japoneses En videojuegos Si te hubiese dicho eso Hace 10 años Te daban por la boca Así que Creo que estaba viviendo en Boston Gracias Me ha puesto a averiguar Porque yo no soy fanático Y soy un ignorante Full de los eSports Pero Mena suena tanto En mi timeline Es una locura Que me pongo a ver cosas de él Y está muy bien Lo que está pasando Una locura Y Cava SPM De San Pedro Hay que felicitar a esos muchachos Han abierto Un nuevo camino De entretenimiento De deporte Y sobre todo Enseñaron que Esto es un negocio Que se puede Y si ustedes lo dudan Busquen los patrocinios Que tienen Con razón Señores Hablando de Grandes Ligas Estaba viendo yo En Seúl Ya en Corea del Sur Que se enfrenta a San Diego Y lo doy el miércoles A las 6 de la mañana Señores Lo que está pasando Con este Otani Es anormal Una locura No hay chaqueta Todas se vendieron El estadio Que es pequeño 17.100 y pico personas Una vuelta más barata Cuesta 4.000 Y 5.000 dólares Eso no puede ser Y barata Es la más barata Es la más barata Que te estoy diciendo Una locura Yo estaba viendo Una locura No lo dejan Ni siquiera Practicar Tienen que practicar Abajo en la batera Abajo Eso mismo pasó En el clásico Cuando ya A Japón le tocaba Jugar En las semifinales En Miami Que la gente O sea Todo el mundo Solamente estaba esperando Que Choje Otani Hicera la IBP Es comprobado Que es un negocio Una locura Ese dinero que tiene Otani Se lo van a sacar En 3 años Y la esposa Es una gran jugadora De baloncesto O sea La novia La esposa De Otani La esposa La esposa Tú te fijaste en eso No, no, no Es muy linda Sí, la vi Es muy linda Y juega baloncesto Tú tienes una virtud Para eso Increíble No, simplemente Observando Observando La cosa bonita En otra información De Grandes Ligas ¿Qué tenemos? Yo estaba viendo ahí Al equipo de Atlanta El chico Que le quematica Strider Ese señor Está en los casinos Como el número uno Para el saiyón Y escuchen La pretemporada de él 3 ganados 0 perdidos En 4 salidas En 18 En 82 tercios No lo han hecho carrera 29 ponchos Recuerden que ese señor En 186 Entraba En 82 tercios Poncho 291 ¿En cuánto entró? En 189 186 En 82 tercios Poncho 291 Con un 109 A él no se le Enbazan Ahí está la prueba ¿Qué tipo No tiene madre? Viene duro En 186 Dos tercios 291 ponchos Y en la pretemporada Él en 18 Tiene 29 ponchos Va al mismo ritmo Otra vez Dime Mire También Hablar de los dominicanos Que van a abrir Por sus equipos En Grandes Ligas Freddy Peralta Lo hará por El equipo de Milwaukee Por ahí está Frankie Montas Que lo hará por El equipo de Cincinnati Franber Valdés Lo hará por tercera vez En forma consecutiva Por el equipo De Los Santos ¿Dónde tú estabas? Mi amor Yo lo dije el viernes Ay mi amor Perdóname Pero también Tranquil Mi amor Pero 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 Te pido perdón No pero Que no te dijiste Que no lo iba a decir Yo pensaba Que tú me querías Voletil Pero definitivamente Que no Y eso Y ese es tu favorito Mire Franber Valdés Tiene efectividad Pré-temporada De 187 Con razón El equipo de Houston Que nos va a contar Con Berlander Está detrás De Black Snell Sí Está detrás De Blake Snell Sí De Sayon Y tiene sentido Porque tiene a José Burkidi A Justin Berlander Y a Lance McCuller Jr Con unos temas De salud Eso no se va a ver Se va a ver poco Un agüero muchacho Que un Sayon Ya faltando ya Dos días para la temporada No haya firmado No haya firmado Está como rameando Ese muchacho Yo no entiendo Se cobra hasta loco Posiblemente le den El mismo contrato Que le dieron a Cody Bellinger 80 millones Porque le está pidiendo más Exactamente Le está pidiendo más Pero es lo que Lo que lo que hemos estado hablando Es un jugador Que Un lanzador Inestable Un año El año pasado Ganó el Sayon Pero tú no sabes Cómo viene este año Y todavía no ha firmado Entonces esa es la preocupación De los equipos De que yo Ok yo te voy a firmar Pero qué tan consistente Tú puedes ser Para mi equipo Eh Para qué chévere saber Tú vas oíste No lo pueden dejar Ok ¿Cómo así? Para que ella Cuando vayamos de nuevo A televisión Ah sí 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 Para qué chévere Va para qué chévere saber Y para divertirte con Jorge Sí 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 No 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 Pero para que ella se emocione Ah bueno ok Pensé que íbamos En la NBA Hay un trabajo Que a mí me encantó El viernes Y yo me dije Dios de verdad Los equipos más De la NBA Que juegan el balcador Más limpio El más limpio No defensa El equipo El equipo que mejor Pasa el balón Y que dura más Con el reloj Con la bola en la mano Porque hay equipos Que nada más El número uno Que ellos ponen Es Denver Ah Denver Ahí está Jockey ¿Verdad? Y Murray El segundo equipo Que pone a Sacramento Otro europeo Está ahí también En el tercero Pone a Oklahoma En el cuarto Pone a Dallas El juego de Louis Que otro europeo También En el quinto Pone a Golden State Juego limpio Copian bien Juego limpio Del pase Del pase Abajo Arriba Tiro de tres No defensa Pase O sea casualmente Tú mencionas Los equipos Que tienen un mejor Pase de balón Y un juego más colectivo Claro Denver hizo un contraataque El sábado Creo Extraordinario Un solo Pique de la pelota Sí Rebote Pase Pase Un pique Y a Lee U Exacto Un solo pique De la pelota El quinto es Golden State Y el sexto es Minnesota Séptimo Boston Octavo Orlando Nueva Indiana Y diez Neolian Y Minnesota Los peores que juegan Los peores que juegan Malonceto Los peores Ahí están los Lakers Siempre como siempre Están los Lakers Porque es un juego Rústico Los Lakers Y también está ahí El juego Chicago Y el de Milwaukee Ese es un Algo que yo estaba viendo En el viernes La noche Mira Para seguir ahí mismo Con Denver Ayer El equipo De Dallas Le ganó Un juegazo Wow Al equipo de Denver Con ese tiro Con ese Game Winners De Kyrie Irving Que ayer anotó 24 puntos Tuvo 9 asistentes Y 7 rebotes 107 105 Ya faltan 2 segundos Para que se acabara Ese partido Ese es este De Kyrie Irving Con la zurda Una locura Que otro gran juego Fue el de Miami Creo que fue contra Detroit Hoy Que Sí Con un tiro de 3 Exacto Con un tiro de 3 Y también El de Plaza Valero Y Pueblo Nuevo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333- No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Mañanero, buenos días Hello Se volvió loco Buen día La NBA La NBA Acaba de darle la razón a Gobert Con el tema de las asistencias Los juegos que están pitando Los árbitros y todo ese asunto A Green Por un tema de indisciplina Y todo lo que vimos que lo suspendieron Le pusieron 25 mil dólares de multa Pues resulta que Gobert Dijo Mira, el tema del dinero Los juegos Hice un comentario Haciendo alusión De que están vendiendo juegos Y lo están manejando Que es un secreto a voces Pues resulta que a él le pusieron 100k 100k de multa Por decir eso Ahí le dieron la razón entonces Mañanero, buenos días Dígame, chicos Eso tiene una explicación ¿Cuál? Yo la ve o lógica El punto de vista Yo lo escuché El caso de Green Él dice que a Green Por una agresión a un jugador Le pusieron 25 mil dólares de multa Y a Gobert Por una seña Le pusieron 100 mil En el caso de Green Afecta a un jugador Sí En el caso de Gobert Afecta a la liga Una asociación completa De árbitros Esto está afectando El nombre de la liga Sí Mañanero, buen día Buen día Dale, brother Y ya está Mira, bol Yo tengo Una foto tuya Dando a mi esposa Por detrás Túmbala ¿A dónde fue? Dame un número Para mandártela Túmbala, túmbala 809 Oye, que tengo que darle Una gorra O un abril No pierda tu tiempo Por tu esposa Oye, te la voy a dar Te la voy a dar Pero él está intercambiando Te la voy a dar Te la voy a dar No, no, no Es por la foto Ah, ok, ok Ni por la esposa Mándamela por Qué bandido No, mándamela por DM Espera, espera Espera, espera Mándamela por DM De Instagram Mándamela por DM Mi hermano Buen día Que mandamos una gorra Un abrigo Hello Buen día Buen día Dale, por favor Eh, Boli ¿Por qué que me tienen A este niño Cohibido? Él antes daba Después es rarísimo Es verdad Ah, los de Boli Ok, mañana Mañana Él quiere hacer deporte En serio ahora, oye Ahora él quiere ser cronista Por mi barrio Por mi barrio Voy a empezar el torneo De plaquita ahora Sí A Cuelli A Cuelli Que dé también esa noticia De verdad Ok, ok Mañana Mañana traigo Mañana traigo Mañanero buen día Qué chula la gente Para nadie en deporte Finalmente, chicos Mire, antes de irme Yo no puedo dejar De mencionar esto Y es que al Horford Le pasó A Manu Dinobili Ey, ey Claro que sí No, claro que sí Hay que mencionar esto Porque es importante Porque es un dominicano El segundo latino Donde quiera Me persigue Horford El segundo latino Porque es latino Y es dominicano Y es mejor Claro que sí Así que si a usted No le gusta escuchar Horford Tápese los ojos Ahí está Ayer la vermena Horford El doctor Mata Horford Hermano Porque un orgullo Para el país Claro, un orgullo Es el segundo Ahora mismo El segundo latino Detrás de Panameño Rolando Blackman Es ese mismo Y esto es como dice Luis Simboli ¿Cómo? Ande porque me te sos Bumbo Ya estás al día Con todo el deporte Suscríbete a nuestro canal De YouTube Para repasar el contenido Esto fue Mañanero Sports En breve Turno al bat Para el humor El mañanero Inicia luego de la pausa ¿Eh?